Es la última fechoría del constructor Sebastián Moreno. Barrio de Medicina, calle Maratón de la capital, Albaluz empieza una obra y los vecinos se preocupan por la edificación. Solicitan el proyecto a la gerencia de urbanismo. La sorpresa, Albaluz ha empezado a construir sin licencia. Además, aparte de las llamadas, por escrito, desde la Administradora de la Comunidad, solicitamos que por escrito nos contestaran con el número de licencia y con el proyecto de la obra para ver la cercanía a nuestro edificio y en lo que nos podría afectar a nosotros, las alturas que tenía que tener y, vamos, cómo era, si cumplía la normativa o no. Hace 15 días que las máquinas llegaron y los vecinos han observado ya ciertas irregularidades. No tienen licencia para construir y nadie les aclara si el edificio cumplirá con el plano urbanístico de la zona, alturas o los metros que han de reservarse entre edificio y edificio. De grietas que se nos puedan abrir y, aparte, los vecinos de los pisos que dan a esta parte, pues, claro, lógicamente están preocupados por la distancia que puedan tener a nuestro edificio, si les van a quitar toda la luz. Sí, porque ya hemos visto una paciente que ha pasado en otras ocasiones, en otra promoción de que se hizo cuando las viviendas nuestras se hizo en la calle del Rosario y les construyeron un polideportivo que con la mano desde su ventana tocan la pared del polideportivo y una vez hecho, pues ya no hay más nada, ya no la han derribado, ahí está. Han comenzado a excavar sin previsión. Los propios obreros no conocen el proyecto final de obra. Los vecinos han denunciado a la policía local la situación. Dicen todo lo que conocen acerca de esta constructora es negativo. Hasta tres obras paralizadas por no cumplir con lo aprobado en proyecto. Actuaciones que han hecho temblar los edificios contiguos en otras zonas de la capital y, por si fuera poco, el constructor que está detrás, Sebastián Moreno, mantiene una deuda con trabajadores, familias y proveedores que supera los 250 millones de euros. Desamparados, estos vecinos piden que de una vez por todas la Gerencia de Urbanismo actúe y paralice la obra o explique los detalles para evitar males mayores.